Tenemos un top 3 de las parejas del K-Pop que nos hicieron creer en el amor Además Jungkook lanza nuevo tema y un actor es acusado de bullying y su agencia demandará a todos los chismosos ¡Hola! Yo soy Ope Kim y estoy muy contento de que te unas a este video Y es que bebecitos, el amor es el sentimiento más bello del planeta Y estas parejas del K-Pop nos hicieron creer que existía Y vamos a comenzar con Baekhyun y Taeyeon Era 2014 cuando el mundo se enteró de que Baekhyun y Taeyeon estaban saliendo Y aunque todo empezó como un rumor SM Entertainment confirmó la relación Y en lugar de recibir apoyo, las chicas fanáticas de EXO le reclamaron enormemente al idol por tener una relación amorosa Alegando que él había dicho que hasta los 35 años iba a tener pareja, lo cual pues no fue así La relación continuó cada vez más en secreto pero el odio a los idols no se detuvo Supuestamente ya no están juntos Nunca se dijo de forma oficial pero dicen que aunque se llevan bien, en donde hubo fuego, cenizas quedan ¡Ay Dios santo! Y otra de las relaciones que existieron pero no funcionaron fueron la de Kai con Jenny El amor se aparece en los lugares más inesperados y en esta ocasión lo hizo en la semana de la moda en París de 2018 Y juntó los corazones de estos dos chicos Y aunque todo iba muy bien y miel sobre hojuelas, pues tuvieron que terminar supuestamente por el ritmo de trabajo de ambos idols que les impedía verse Pero dicen eh, dicen que fueron amenazados por sus agencias Y dicen también que esta relación fue súper fabricada y que nunca hubo amor de por medio ¿Ustedes qué creen? Pero bueno, vámonos al final Y todavía nos quedan Hichu y Momo Esta pareja se dio a conocer recientemente pero dicen que esta relación ya llevaba años Así como lo escuchan Pero esta relación empezó cuando Hichu le invitó a su programa a Momo de Twice a compartir unos momazos No es cierto Solo la invitaba y después de varias colaboraciones el amor fue creciendo más y más Hasta que terminaron por exceso de trabajo Y aunque estas parejas del K-Pop no funcionaron, hubo una que sí y que es de mis favoritas Dawn y Hyuna siguen andando, síganlos en sus redes Pero ahora vámonos con un actor que está siendo acusado y va a demandar El actor Nam Joo Hyuk Que ha participado El actor Nam Joo Hyuk que ha participado en producciones como Startup y 2521 Fue denunciado por un ex compañero de clase donde acusa al actor de haber cometido bullying durante 6 años El acusante mostró un libro que contiene pruebas de haber sido golpeado, estafado e intimidado Además expresó que no fue la única persona Sino que habían más y espera que su denuncia sirva para ayudarse mutuamente Ante esto Nam Joo Hyuk no ha dado declaraciones Pero quienes sí lo hicieron fue su agencia Dijo, aunque no aclaró toda la situación Dijo que iba a demandar a todos los medios que estaban difundiendo esta noticia Sobre todo por chismosos y por difamación Así que, pues unas por otras Todavía no sabemos cuál es la verdad Pero de que van a demandar, van a demandar Y nosotros llegamos a la parte final de este video Muchísimas gracias por habernos acompañado Pero antes, los vamos a dejar con un pedacito de este video que me encantó Bueno, de la canción Charlie Puth y Jungkook aquí en EXA FM Él me encantó